¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Estoy Rokristo! ¡Empezando muy bien! ¡El estrés de Google Play The 7 Days Today! ¡Vamos a continuar con la aventura! ¡Ya estamos en el día 21! ¡Sí! Ahora mismo viene la Horda ¿Y qué ha pasado? Porque todavía faltaba un día Pues bueno, me acordé que en una partida Que ya jugué anteriormente ¡Uy! Ya son las 10 Pues más o menos para la Horda 21 No me acuerdo si para la 21 o para la siguiente Antes de la Horda aparecían mini Hordas De perros y perros en este momento ¡No gracias! ¡No gracias! Por lo tanto me he quedado aquí abajo Tratando de hacer esto un poco más grande Y como verán, pues mucho tampoco he logrado Porque con las herramientas y las habilidades Que tenemos actualmente es un poquito complicado Pero bueno, aquí vamos a pasar La Horda del día 21 Todavía no se escucha nada Así que yo creo que llegarán ya pronto Y no hay problema chicos, no se preocupen Aquí no van a llegar No creo, difícil que lleguen Porque los zombies no siguen un camino Si no te siguen de manera lineal Van directamente a donde están ¿Qué va a pasar entonces? Pues que nada, los zombies que vengan Van a venir directamente acá arriba Y cuando estén allá arriba Van a empezar a cavar Van a tratar de cavar No van a bajar por acá Por la escalerita Y van a aparecer aquí No, eso no va a pasar Lo que van a hacer es ir directamente En línea recta hacia donde estoy yo Aquí Y de ahí van a empezar a Pues a tratar de cavar A golpear el suelo Y como esto Pues estamos con unas buenas capitas De tierra y de roca Lo veo difícil Bastante difícil que lleguen Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a seguir cavando Todo esto de acá Como verán Falta mucho 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 Pero aparte Tengo por acá Esperen un momentito Que me acuerde Habíamos desbloqueado Una receta Bastante interesante Que es el lucero del alba A ver Hierro forjado 20 madera 20 Pues lo tenemos Que se craftee ¿Por qué estoy cambiando el mazo? Es que el mazo es muy lento Y consume demasiada energía Y eso nos puede costar la vida Porque acuérdense Si nos topamos con varios zombies Y tenemos que golpear Y luego salir corriendo Por alguna razón Que sea Un oso Un perro O cualquiera de estas cosas Que corren demasiado rápido Pues vamos a estar bien muertos Por lo tanto Vamos a cambiar de arma Y a ver ¿Qué más podemos hacer? No Pues equiparnos por acá El pico Y seguir picando por acá Que lamentablemente Creo que esta zona ya Ya están ¿Escuchan? Ya están Ya están aquí arriba Por si acaso La puerta que tenemos en la casa Pues le he sellado Le he sellado Entre comillas Le he puesto dos bloques de madera Los he reforzado Y los he dejado ahí Cosa que no creo que entre por ahí De todas maneras Están aquí arriba Cuando se haga de día Pues vamos a subir Y vamos a limpiar la zona Pero ahora No pasa nada Nos quedamos aquí Hasta que pase La noche Enterita Por cierto Hay un problema Estamos demasiado arriba Y esto Esto Esta Esta Estas dos Cositas de aquí Tan bonitas Que están prendidas Pues lo que pasa Pues lo que pasa Es que llaman A las gritonas A las chillonas Estas screamers Creo que se llaman Que estas a la vez Atraen muchos más zombies Y eso Se está tornando Un problema Porque de rato en rato Tengo que subir Porque de verdad Empiezan a llegar Uno Dos Tres Cuatro Cuando me doy cuenta Ya hay unos diez Unos veinte zombies Y es casi una dorda Vamos a quitar esto por aquel Ya está Entonces Como está nuestro crafteo Y ya está Trescientos doce Vamos a ver Vamos a analizar esto un momentito Hace daño A ver A ver Traumatismo Cuarenta por ciento Ojo con eso Daño en bloque Daño en entidades Cuarenta y ocho A ver Traumatismo Donde estaba Cuarenta Y entidades Cuarenta y ocho Este Aturdido Treinta Traumatismo Cincuenta Daño en entidades Setenta y ocho Obviamente esto hace Uy Hace muchísimo más daño Ojo 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 Setenta y ocho De daño Pero como que prefiero esto Si prefiero dar un golpe Rápido Vamos a probar Tampoco es La gran cosa Pero A ver A ver A ver A ver Setenta y ocho A setenta Baja a setenta Y con esto Casi la mitad Entonces Golpeamos Nos alejamos Golpeamos Nos alejamos No está mal No está mal Y los aturdimos Ojo No necesitamos Podemos aturdir a uno Y salir corriendo Aturdimos al otro Y salimos corriendo Si Me quedo con esto Me quedo con esto Pero bueno A ver Que cositas más Vamos a ver ahora Mientras pasa la noche Vamos a entrar Con el tema de Aquí está Las habilidades Tiranosaurios Es que esto me falta Todavía Atletismo Nivel 40 Miren Miren es un puntito Un pequeño puntito Nos vamos a esperar Porque ahora mismo No necesito Tiranosaurio sexual Fanático de la salud No negociación Esto 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 Reduce los precios De los bienes Y véndelos Por más duques Al mejor Al mejor estado De habilidad Esto Si me llama la atención Pero debería de haber Esto Los vendedores Contarán con mejores objetos En su reserva secreta Al aumentar este beneficio Esto chicos Para mejorar esto Tenemos que Pues nada Comprar y vender Cositas Así que esto va a ser Si 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 Esto va a ser Primordial aquí Esto Aquí nos vamos a enfocar Porque como se han dado cuenta No tenemos una ciudad cerca Mala suerte En ese aspecto Muy mala suerte de nosotros Pero bueno Vamos a enfocarnos en esto Y Que otra cosita más El camello No nada Esto Nada Esto Vamos al siguiente Armas todavía no Aunque sería interesante No 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 Esto 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 Ambas contundentes Esto tenemos que subir Luego Herramientas Esto ya hemos aprendido El hormigón Herramientas de construcción Lo que quiero es La mesa de trabajo Pero para construir La mesa de trabajo Necesitamos la llave inglesa Porque necesitamos conseguir Componentes Que sin la llave inglesa No podemos conseguir Pues ni modo Para un minero 69 más Necesitamos 4 puntitos Que eso Ojalá El día de hoy Podamos conseguir Forja de herramientas Esto no pasa nada Ropa lo dejamos ahí Atletismo No esto nada Y bueno Creo que eso sería todo Fabricación rápida Esto nos puede interesar Tiempo de fabricación El reparador Esto también sería una idea Fabricación varia No esto es lo que aprendemos Por la ciencia Pues nada Chicos Eso es todo Con eso vamos a contar De momento Lo que quiero llegar Es rapidito Para aprender Donde está Esperen No olvido mostrarles esto Quiero llegar rápidamente A esto de acá Era forja de acero Es que necesitamos urgente La forja de acero Y para eso necesitamos Herramientas de construcción Al 40 Nos faltan 10 Y eso como se hace Pues mejorando estas cositas Reparando tras tanto Creo que vamos a hacer Vamos a reparar la casa Porque lo que necesito Realmente Y solamente Realmente lo que necesito Es mejorar Eso no necesito construir nada Solamente mejorarlo De momento Vamos picando por acá Uy Aquí ya nos hemos quedado Sin nada de hierro Nuestra gran menita Y tan querida mena de hierro Ha desaparecido Aquí ya solo hay piedra Oh Aquí un poco Aquí un poco Ay Está Qué bien Muy bien Pues chicos Solamente Quede esperar Y esperar A que cuando salgamos No hayan perros Allá afuera Porque si hay perros Pues se va a complicar la cosa Vamos No me des No me des los tirones Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Seguimos consiguiendo hierro Y con eso Lo que voy a hacer también Ojito Por algo estoy consiguiendo Mucho hierro Vamos a forjar Herramientas Y las vamos a vender Al comerciante Y así Vamos a conseguir Dinerito Y cuando nos salga Una receta de Qué sé yo La minimoto Que sería la clave O la llave inglesa Pues la compramos Así que pues hierro Vamos a comprar un montón Digo hierro Vamos a forjar un montón Y vamos a empezar A hacer herramientas Para venderlas Mientras tanto Yo creo que voy a hacer Un corte por acá A menos que pase algo raro Pues nos vemos Al día siguiente chicos Bueno pues chicos Ya es de día Y por lo que escucho Hay perros Hay perros Así que mejor Nos vamos preparando A ver Qué podríamos hacer Un momento Ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Nos venimos por acá Nos vamos a subir al techo Vamos a poner un par de estructuras De madera Yo creo que Siempre es bueno Tener unas Treinta Siempre es bueno Tener varias Por si acaso Entonces que se vayan haciendo ahí Ah está crafteando todavía Esto bueno No importa Dejamos Vamos a dejar Esto se está haciendo Perfecto Que siga Que siga Que siga Vámonos Vámonos de acá Vamos a ver No creo Por si acaso Voy a poner esto No creo que hayan entrado A la casa Sube 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 Vamos a ver Cómo está la casita A ver Bueno El problema El problema Es que en cuanto Yo venga por acá Pues se van a acercar A la casa Eso está bastante claro Vamos Sube Sube Ahora bien ¿Qué hacemos? Hay perros Eso está bastante claro Por lo tanto Lo que voy a hacer es Voy a subir Por acá Sí 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 Están los perros Están los perros Yo voy a subir por acá Para Para Pero ¿Por qué? ¿Por qué se cae? O no pasa nada Colocamos otro Ya está Y lo que voy a hacer Es abrir por acá Un huequito Vamos a ver A ver Se abre Se abre Se abre Se abre Y por acá De perfecto Todavía no podemos salir Vamos a subir un huequito Por acá Ahí está Y después Luego lo vamos a cerrar No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver ¿Dónde están? Pequeños ¿Están por acá? No Yo lo que quiero matar Es a los perros A estos desgraciados Voy a abrir esto Porque no me confío Ya está Listo ¿Dónde están los perros? Un momento Un momento Un momento Que no veo a nadie Que no veo a nadie Esto está demasiado inclinado A ver Por acá no hay nadie ¿Y dónde se supone Que están los perros? Porque yo los he escuchado Ojito con eso Estoy inadvertido ¿Y qué puedo hacer ahora? Es que si bajo estoy Estoy bastante bien muerto Eso lo tengo bastante claro Así que Perritos ¿Dónde están? Es que esto no me deja ver Esperen un momentito Aquí están Aquí están Aquí están ¿O puedo? No, 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 no Eso es demasiado arriesgado Vamos a poner un poco más Por acá Ahí estás Ya lo vi Ya te vi Perrito Ya te vi Sé que estás aquí Voy a abrir esto Y si bajo acá No debería tener problemas Porque acá no pueden subir Asumo Hola Aquí está Aquí está el perrito Voy a traer la cabecita A ver, a ver, a ver La cabecita ¡Ay! La cabecita Perfecto ¿Hay más? A ver, a este otro también No ¡Ay! ¡No! Si le ha apuntado la cabeza Ya está Cabezota No te muevas Uf, es que es complicado De verdad ¿Dónde está? ¿Por aquí hay otro perro? No, es el mismo Ya bastante complicado Darles en la cabeza Con el mando ¿Qué viene por acá? Yo ya no escucho más perros Ustedes Sí, creo que ya no hay más perros ¿Me la juego? ¿Me la juego? En el peor de los casos Nos podemos subir Vamos Ahí Perfecto A ver ¡No te caes! Me cago Me cago en las piedras Estas Es que he tomado Demasiado impulso Muy bien A ver ¿Dónde están Los benditos perros? ¿Esto es todo lo que queda De la horda? ¿De verdad? ¿Bueno? Al parecer perros no hay Sí Al parecer perros no hay Yo voy a buscar A ver si están por acá Los desgraciados Perritos Perritos ¿Dónde están? Pues al parecer La horda Ni ha aparecido Por acá Esto es lo único Lo único que queda De la horda Es esto A ver ustedes Quiero probar mi Ven para acá ¡Uy! Ahí está Obviamente hacemos Medios daño Pero mucho más rápido Y miren Sin gastar Estamina A ver tú Y no le doy ¡Y no le doy! Ven para acá En tu culito Ahí está Perfecto Y esconde la cabeza Ahí está Perfecto No Nos ha dado telita No está mal Para reparar Algunas cositas A ver A ver A ver A ver Usted señor ¿Qué me da? Yo esperaba ¿Se ven? Un poco más Tres zombies Y un perro No le he dado No le he dado No Me cago Me cago Me cago Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha aturdido Ay la distancia La distancia Vamos vamos Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Listo Muy bien Muy bien pues Yo creo que Lo suyo Tengo que carnear Tengo que carnear A este señor Don perro Vamos a ver Con el hacha Con el hacha Con el hacha ¿Qué más da? Vamos Ven para acá Estoy inadvertido Muy bien Y Quita Quita Perfecto Tenemos un poco de Un poco de todo A ver A ver Esto es lo que he mejorado Pues nada Lo vamos a tener que volver a romper Vamos a ver Volvemos a abrir esto Vamos Eso Ah Miren 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 Han abierto un hueco Por allá Entonces Si que han tratado De entrar por aquí Pues Esto no me lo esperaba Interesante Pues Lo cerramos Lo cerramos sin más No pasa nada Ahí está Y esto Oh Debería arreglar todo esto Para que dure un poquito más Solo por si acaso Bueno Eso lo hago después No se preocupen A ver Que quería hacer Vamos a Entrar por acá Para pa 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 Y lo que vamos a hacer Es dejar todo esto Esto También Esperen Esperen Vamos a ver Las cosas que tenemos que dejar Son estas 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 cosas de acá Para pa pa Esto me lo voy a llevar Esto por acá Ahí está Perfecto Esto 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 Y esto Para allá Esto lo tenemos que vender Botella Y por qué las botellas No se están stackeando A ver Ahí está Perfecto Esto lo dejo Que te quedes Ah no Que estoy con el Estoy con el agua Estoy con el agua Esto se queda Esto se queda Esto me lo como A ver Como estamos 46 No está mal Esto mientras vamos caminando Vamos a comer Esto lo voy a dejar Porque ya está en 200 Para pa pa Esto se queda Se queda Esto también Y creo que estamos listos Estamos bastante listos Esto lo tengo que vender La madera Se tiene que stackear Ahí Perfecto El inventario Que se acomode todo ahí Piedrita la dejamos Por acá Tenemos bastante Y me voy a llevar Esto Me voy a llevar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos vender? Me voy a llevar Todo lo que pueda vender Cosa que no es mucho Por lo que me estoy dando cuenta Pero bueno Vamos a revisar Si hay alguna cosita más Que podemos vender Esto no Esto lo puedo vender Mi carnecita se queda ahí Perfecto Esto si lo arreglo Esperen Reparar No puedo reparar Necesito tela Tela Listo Ahora sí Reparar Muy bien Esto se queda ahí Y vamos a ver Vamos a visitar A nuestro amigo Vamos a visitar A nuestro amigo Y saben que Debería tomar un poco de agua También Un poquito de agua Ahí está Perfecto Agüita para mí Vamos 40 Con esto A ver Por aquí no hay nada ¿Verdad? Este es el Este es el comerciante Más pobre De la existencia del juego No tiene una mezcladora No tiene mesas de trabajo No tiene absolutamente nada El desgraciado este Pero bueno Vamos a entrar Para ver que tenemos Le vamos a vender Un par de cositas No he traído mis fichas Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Cerramos esto No pasa nada Vamos Vamos a ver Señor Puta que tiene Si tiene las fichas Pues regresamos Ni modo Yo lo que quiero Es vender esto Vendemos Perfecto Esto también Lo quiero vender Vendemos Perfecto Esto nos da 200 Lo vendemos Y lo vendemos ¿Qué más podemos vender? Esto también lo va a vender Y vamos a ver No sé si ha Renovado el loot No creo que no Casco de minero No ha renovado Oh Rifle Esquema de rifle de caza No 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 Esto lo podemos conseguir Y me puedo esperar El esquema de la motosierra También lo puedo esperar No me pasa nada Por no tener un poquito de madera No me voy a morir Lo que si quisiera Es el esquema de la moto Oh que pena Bueno no pasa nada Vamos a tener que seguir Consiguiendo metal Y seguir vendiendo Y todas esas cositas Aquí no hay nada Acero 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 No cuesta muy caro Vamos a reservar Todo lo que sea el dinero Para el tema de Oh Ballesta Oh pólvora No 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 Primero es lo primero Espera ¿Puedo entrar por acá? ¿Y si me agacho? No no puedo ¿Y si me agacho por acá? No no puedo ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? No no me dejan Bueno ni modo Vámonos Hasta luego compadre Vamos a investigar ¿Les parece? Vamos a investigar Un poquito la zona A ver de acá Esto lo cierro Para que nadie venga A molestar a este señor Espera un momentito Necesitamos el mapa Yo me voy Por las llanuras Oh Ertru 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 Que se marque Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a ver Donde está Uy, 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 uy No debiste caer ahí El airdrop no debió caer ahí Vamos a ver con qué lo marcamos Lo voy a marcar con esto Para diferenciar A ver, tenemos esta Aquí está la cueva, esto es donde hemos muerto Bueno, bueno, bueno Yo me voy para allá, a las llanuras Vamos a investigar qué encontramos en las llanuras Aunque lo más inteligente sería Seguir el camino, porque si seguimos Uy, es que ya son las 12 Se nos ha pasado bastante rápido el día No, no, no Vamos a buscar las llanuras Y luego, luego, luego Nos equipamos con todo lo que tengamos Y nos vamos directito a A buscar nuevas zonas No se preocupen chicos Nos vamos a equipar bien con comidita ¿Esta es la casa? Sí, sí, es la casa, yo para qué estoy yendo a la casa Vámonos de acá Vamos por la casa y nos vamos directo a la llanura No quiero ir por allá Porque ustedes ya saben que por allá están los perritos Así que A esos ni los tocamos Vamos, tenemos nuestro masito Habilidad, atletismo 40 Perfecto Oh, oh, oh Oh, oh, 40, 40 Eso quiere decir que A ver, era acá, ¿verdad? ¿O dónde era? No, 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 acá, acá, acá Espera, me he confundido Me he confundido Atletismo debería estar por acá Sí, 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 sí Oh, sí, oh, sí Perfecto Perfecto Ahora sí podemos correr con mucha más tranquilidad Mucha más libertad La estamina no se nos va a gastar tanto Esto es una caída Bueno Bueno, entramos a las llanuras Aquí está la carretera Perfecto Esto de acá Ya sabemos Sí, nos lleva para allá Entonces nosotros nos vamos para el otro lado A ver Y ya que estamos en esta Pues nos vamos a cargar a todos los señores zombies que estén por acá Allá hay un cielo Oh Oh Estoy viendo Lo que estoy viendo Muy bien, muy bien, muy bien Esta, esta sí me interesa Ah, patatas Perfecto Justo lo que nos dice Parece que nuestra suerte ha cambiado, chicos Parece que Agarra la bolsa Parece que nuestra suerte ha cambiado Muy bien Aceitito Oh, sí Oh, sí Y un montón de ciervos Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Espero que no haya perros Solamente espero que no haya perros Vamos a ver si podemos cazar a este señor de acá No te muevas No te muevas, por favor No, no le he dado No le, no le he dado, pero Esperen Ya está, ya está, ya está, ya está Esperen Solamente Espero que no hayan perros Espera, espera Huesito Esto Por acá Así ¿Y saben qué? Me voy a hacer pinchos ¿Dónde era? Herramientas y trampas De estos pinchos me voy a hacer A ver Unos 20 Ya está Perfecto Que se ponga, que se ponga Y los voy a cambiar por esto Así ¿Cuánto tarda en hacerse un bendito pincho? Ahí está, por fin ha salido Esto lo pongo aquí Por si acaso Ahora sí, vamos a carnearnos A este animalito ¿Dónde estaba? ¿Hasta dónde se fue? Perfecto, chicos Hemos encontrado la ciudad Hemos encontrado la ciudad Hemos encontrado la ciudad Me llevo la carnecita Perfecto Lo malo es que ahora nos van a oler Vamos, estamos inadvertidos Perfecto Bueno, bueno, bueno Es de día Vamos a cargarnos A todos estos señores Hola ¿Cómo está usted? Vamos a ver ¿Qué tan efectivo es nuestra nueva arma? Perfecto, perfecto, perfecto Los tumba, los tumba Los tumba, los tumba Muy bien Me gusta, me gusta Aquí Oh, sí Aquí vamos a conseguir Aquí sí que vamos a conseguir Lo que estamos buscando No me voy a adentrar más Vamos a limpiar un poquito la zona Ven acá Ven acá Ay Ay, ya está ¿No te mueres? Oh, bueno Sí, ya Creo que Sí, ya está Muy bien Chicos, chicos La hemos conseguido Aquí está Esto es lo que tanto buscábamos Ahí está Gas Eso no necesitamos tanto Voy a entrar aquí Tal vez conseguimos algo interesante A ver, primero Pero primero lo primero Señor ¿Cómo está? No No le damos Ahí está Perfecto Cayó Caíste seco Perfecto Vamos Aquí no hay nada Me da cosa El tema de los perros De verdad Dale, dale, dale En la cabecita En la cabecita Perfecto El bracito Y Pero dale otra Ya está Perfecto Muy bien Pues nada Estoy escuchando Muchos, muchos, muchos Zombies por acá Vamos a revisar Todo esto Todo esto Con mucho cuidado Y cuando sea la hora Pues nos regresamos Para la casa A ver, a ver, a ver ¿Esto se puede abrir? No Vamos Ábrete Ábrete Perfecto Hola Señores ¿Hay alguien en casa? Aquí no hay nada Pues nada A limpiarse De hecho Todo esto está cerrado Cerradísimo Vamos parte por parte Por acá Vamos a revisar Bien Oh Kif Esto promete Esto promete Y se puede entrar Por el otro lado también Así que vamos Primero Espera un momento Quiero guardar esto Saco mi Mi hacha Ahí está Perfecto Esto así Esto así Muy bien Me tengo que llevar el cuero Me tengo que llevar Todo el cuero El cuero es indispensable Para hacernos Las Las armaduras De chatarra Con eso más Pues no No vamos a tener nada Vamos a enfrentar A todos los perros Que pasen por aquello Y lo primero que voy a hacer Es regresar a la casa Porque ya son las 5 En breve ya Regreso a la casa No esto es para salir En breve yo regreso a la casa A ver por acá No me estoy dejando nada Me hago la armadura De De chatarra Y vamos a volver bien equipados ¿Qué les parece esa idea? Porque aquí si me sale un perro No me quiero llevar los disgustos Los disgustos de toda la vida Ah Nos estamos dejando esto Nada Oh Sí 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 Pólvora de nitrato Plomo Para los perdigones Por acá Oh Café Café Esto sí que me alegra el día Vamos a volver a la casa Porque tenemos que plantar Tenemos que hacer un montón de cosas Chicos La suerte Ha cambiado Oh Más café Muy bien Me llevo esto 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 me lo llevo Para mí Para mí Porque necesitamos mucho 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 cuero Vamos Eso Una belleza Una belleza Perfecto Ya están por acá Uh Estoy escuchando a alguien Me llevo esto Y acá abajo también No hay nada Muy bien Pues son las cinco Voy a entrar acá Espera Vamos a entrar acá Vamos a entrar por acá Perfecto ¿Hay alguien por acá? No hay nadie por acá Por acá tal vez Vamos Abrimos todo Ah Chicos Por fin Estoy feliz Estoy muy feliz Lo hemos conseguido Hemos encontrado un pueblo O un mini pueblo Abrimos esto Muy bien Aquí hay algo ¿Y para qué ponen esto aquí? ¿Para qué le ponen puertas Si no van a dejar nada? A ver Por acá Vamos a revisar esto A ver A ver No me digan que esto es lo mismo No me digan que esto es lo mismo Pero yo por si acaso lo voy a abrir Porque Porque sí Porque Porque necesitamos revisar todo ¿Quién sabe? Capaz Y allí nos estamos dejando Esa Esa mochila Que contiene Aquella receta Que tanto anhelamos La mini moto La llave inglesa ¿Quién sabe? Tal vez Tal vez No hay nada Esto es una estafa A ver Ábrete puerta Vamos Uh Alguien Alguien estaba aquí Uy Y esto Esto no se romp Ah Es que estamos rompiendo el que está al fondo Qué raro ¿Cómo aguantan tanto los pinchos? Y sí La verdad Sí aguantan bastante Ahí está Quita 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 Vamos Un golpe más Un golpe más Ya está Vamos a ver Por aquí Esto Me lo llevo yo Claro que sí Esto lo revisamos Eh Pantaloncitos Sí me los llevo Esto Lo debería destrozar ¿Verdad? Despedazar Y por acá Y me llevo Perfecto Me llevo los pantalones Porque ya saben que ahora Vamos a ver por acá Tiene algo interesante Esto también me lo llevo Voy a dejar La lata La vamos a despedazar Perfecto Me lo llevo ¿Sabe? Me lo tengo que llevar todo ¿Por qué? Porque vamos a ser Los comerciantes de la zona Vamos a vender y comprar todo Absolutamente todo Quita 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 Por aquí Las Uy Este señor Usted está Ah Perfecto Está muerto Oh Una bolita Te la cambio por eso ¿Te parece? Es un buen intercambio para ti A ver A ver A ver A ver A ver Nos llevamos esto Perfecto Y esto de acá Ah ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Dejo esto Dejo esto Dejo esto Y Me tomo esto Esperen Bebemos esto Perfecto Ya está Y me llevo estas dos cositas ¿Por qué? Porque las podemos vender Simplemente por eso Una receta Por acá No Más abajo Más abajo No está Esto lo voy a dejar Chicos Háganme el recuerdo Esto lo voy a dejar Vamos a regresar un rato a la casa Son las 7 8 Vamos a terminar de revisar esto Uff Es que esto ¿Qué hago yo con esto? Lo voy a despedazar Todo, todo, todo Lo despedazamos Todo lo despedazamos Esto de acá Uy Es que los estoy escuchando No Es que no tengo espacio No tengo espacio Vamos a regresar Vamos a regresar Por donde nos vamos Ya son las 7 A ver Vámonos para la casa Vámonos para la casa Porque no me quiero topar Con ningún perrito Ni nada por el estilo Ya sabemos donde está No está lejos Está bastante cerca Bastante, bastante cerca Así que vámonos Tal vez de camino Encontramos algo también interesante Nos vamos para la casa Ahora mismo A ver por acá No, esto ya lo hemos revisado Vámonos Vámonos que la casa está cerca Vamos a revisar absolutamente todo Quién sabe No sabes Dónde te puedes encontrar La receta Esa receta Que te puede cambiar la vida Quédense con eso Vámonos 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 Que llevamos muchas cosas Y tenemos que deshacernas De unas tantas Lo que quiero Y por lo que estoy regresando A la casa Es para hacer La armadura De ¡Ay señora! Bueno pues a todos ustedes Lo vamos a ignorar Porque en este momento No tengo muchas ganas De luchar Solamente quiero regresar A mi casa Ponerme a picar En la noche Y hacer Una hermosa Armadura De chatarra Eso es lo único Que quiero Así que vámonos A la casita ¡Hogar dulce hogar! Bueno chicos Ya estamos en la casita Nos metemos por acá Como siempre Cerramos nuestra casa Porque no queremos sorpresas Ahí está Ahí está Perfecto Y ahora sí Vamos a revisar las cosas Voy a sacar Todo el cuero que tengamos Vamos a guardar Un par de cositas Como esto De acá Esto Esto Todo esto Todo esto Y no sé si tengo algo de cuero Me llevo Esto lo necesitamos Esto es tela Así que no me sirve A ver A ver A ver ¿Dónde está el cuero? Espero que tengamos Un poquito más de cuero Porque creo que Con el que tenemos No nos alcanza No, no tenemos cuero No pasa nada No pasa nada Con esto hacemos algo Pero bueno chicos Yo me quedo aquí Voy a estar ordenando esto Y para el siguiente capítulo Esperemos que tengamos Ya algo de aquí De Pues las botas de chatarra El casco de chatarra A ver Solo necesitamos Oh cinta de embalar Esto va a estar complicadito Cinta, 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 cinta Tenemos cinta Oh sí Oh sí Muy bien Chicos Para el siguiente capítulo Herramienta Digo Para el siguiente capítulo Chicos Herramienta Armadura completa Y nos vamos Pues ya saben A lootear todo Y esto porque está abierto No me digas que Perritos Me están Molestando un poco No sé si los perros O los zombies Pero Bueno Eso que se queda así De momento Bueno chicos Para acabar el capítulo De hoy Espero que les haya gustado Ya saben como siempre Cualquier duda Cualquier sugierencia Dejenlas en los comentarios Si les gustó el video Suscríbanse Si les gustó el video Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau Chau